¿Quién detendrá a Psycho? Tomaré control. Max, Psycho va a destruir la ciudad. No tienes que detener. Misiles Ninja listos. Max, trae mi equipo Ninja listos. Te estaba esperando. Tú y yo, Psycho. Fuerza, Turbo. Tomaré control. Max, Psycho. No pierdas la cabeza, Psycho. Ninja Thunder Punch, Power Cycle y Psycho Cabeza Explosiva son de Mateo.